La voz de la Comisión Europea para Asuntos Económicos y Monetarios, Amadeu Altafac, afirmó este viernes que España no ha remitido ninguna petición de ayuda financiera para recapitalizar su sector bancario, pero advirtió que de ser necesario se haría efectivo un rescate. En primer lugar, no tenemos noticias sobre una eventual solicitud de la ayuda financiera de España. Si dicha solicitud, e insisto en el caso, si dicha solicitud se hiciera, los instrumentos están ahí, listos para ser utilizados, de acuerdo con las directrices acordadas en el pasado, en el año 2011. Nosotros no estamos en ese punto.